Más información, más sobre la actividad para este fin de semana largo, hay automovilismo en el Museo del Cine. De esto vamos a hablar con Héctor Tallarico, que ya está en línea. Héctor, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Muy bien. Bueno, propuesta para el fin de semana largo, ideal para disfrutarlo con papá. Exactamente, sí. Vamos a aprovechar los cuatro días. Vamos a alargar el horario de visita al museo porque suponemos que va a venir mucha gente. Así que vamos a atender desde las cuatro de la tarde en adelante. Y bueno, si bien no va a haber una proyección de una película completa, lo que vamos a pasar es recordar en estas cuatro jornadas lo que fue el turismo carretera en sus inicios, de la década del 60 y 70, con material inédito en su gran mayoría, para los amantes del deporte motor, ¿no? Así que bueno, los esperamos porque va a estar lindo. Es material en formato 35 milímetros o de televisión, que también hay mucho material. Así que vamos a aprovechar el fin de semana para desempolvar un poco esas latas que están guardadas en el archivo histórico del museo. Bien, bueno. A partir de las cuatro abre el museo, ¿va a haber proyecciones permanentes? ¿Hay un horario para las proyecciones? Y aproximadamente tipo 20 horas vamos a hacer las proyecciones. Si se da que a lo mejor viene gente temprano, por ahí algo pasamos. Pero sí, no hay un horario específico. Pero a las 20 horas seguro, seguro, vamos a prender las máquinas y ver algunas cositas. Y bueno, como siempre, obviamente, las visitas guiadas, entrada libre y voluntaria. Y bueno, esperamos por lo menos, en perspectiva va a venir mucha gente y es por eso que estamos preparándonos para este fin de semana largo, ¿no? Bien. Héctor, mientras tanto, y aunque no haya empezado la campaña, sí hay mucho trabajo de políticos y estás recibiendo en el museo a todos aquellos precandidatos que se acercan y que quieren escuchar tu propuesta. Exacto, sí. Ayer casualmente fue la última entrevista. Vino este chico Vescovo y en la semana ya había venido Danik y Mayor y ya anteriormente había venido Graciela Costinelli y el primero de todos fue Juan Garaventa, ¿no? Así que hablamos con todos, le planteamos la temática actual, no solo del museo, sino de lo que es la cultura y el turismo en Pehuajó y estamos juntándonos y haciendo reuniones para fomentar el turismo. Bueno, la idea es que gane quien gane, Pehuajó tenga por lo menos un lugar donde el turista, la gente que viene de afuera, pueda enterarse de qué poder visitar. El potencial que tenemos en ese sentido es enorme, una vez que uno se mete en el tema te das cuenta que Pehuajó puede estar a la altura de cualquier ciudad turística en cuanto a ofrecer unas visitas a distintos lugares. Hay mucha gente que tiene colecciones privadas y cosas que son de sumo interés. Bueno, con esa gente la idea es hablar para que las ponga a disposición de la gente. Yo ya estoy trabajando con agencias de viajes de afuera para que vengan contingentes de personas a visitar Pehuajó. Obviamente el museo está disponible para recibir a esa gente y a partir del museo hacer visitas a otros lados. Bueno, la idea es contribuir, trabajar sin más intenciones que darle a Pehuajó un lugar importante, ¿no? Bueno, ese fue el motivo por el cual hemos reunido, juntado, charlado con la gente que se está postulando a las próximas candidaturas. Todas las charlas han sido muy lindas, muy positivas, la gente se ha ido muy conforme, se han tirado muchas ideas. Y bueno, es la idea, tratar de, en lo posible, desde el lugar que uno tiene, contribuir para que Pehuajó, bueno, sea un lugar importante, ¿no? Bueno, el museo está disponible para hacer cualquier tipo de actividad que se quiera hacer, tendiente a reunirse, a poner, va a haber visitas de gente que, bueno, en este caso está dedicada a la política y el museo los va a recibir, por supuesto, ¿no? O sea, hay nombres importantes de gente que va a venir de la cultura, del deporte, en estos días, ¿no? No te puedo adelantar nada porque obviamente lo maneja la gente de sus respectivos partidos políticos. Pero, bueno, el museo se ofreció para recibirlos y, bueno, vamos a esperar más adelante y, bueno, que la, como se dice, que la noticia la dé quien corresponda, no en este caso me corresponde a mí, ¿no? Bien, bueno, vamos a estar atentos entonces. Héctor, te agradecemos muchísimo por la información y, por supuesto, invitamos a todos a pasar este fin de semana largo en el museo. Por supuesto, sí, sí, aquí vamos a estar y, bueno, esperemos que esta propuesta de llevar en este caso al deporte, que obviamente tiene que ver con la cultura de los pehuajenses, que en Turismo Carretera tenemos grandes historias, la vamos a revivir en pantalla gigante y en material fílmico con material inédito. Así que nos esperamos y, bueno, buen fin de semana y Día del Padre para todos. Muchísimas gracias igualmente. Hasta luego. Que sigan, te de bien. Hasta luego, hasta luego. Bueno, Héctor Tallarico, el responsable del Museo del Cine y la propuesta para el fin de semana en largo, disfrutando el Día del Padre también, del sábado al martes con visitas guiadas a partir de las 4 de la tarde y proyecciones de material relacionado con el turismo carretera desde los años 60 y 70. Gracias por ver el video.